Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir fracciones entre números enteros tenemos el primer ejercicio que es 5 séptimos es una fracción dividido 3 este es el número entero para esto es importante recordar que si yo tengo un número entero cualquiera por ejemplo el 7 yo puedo convertirlo en una fracción agregando un 1 en el denominador recordemos que una fracción representa una división y si yo digo 7 dividido 1 esto me da igual a 7 entonces cualquier número entero podemos agregarles la unidad en el denominador para convertirlo en una fracción y esta es la forma en que podemos operar enteros y fracciones convirtiendo los enteros en fracciones y de esta forma en vez de trabajar fracciones y enteros trabajamos fracciones con fracciones ahora que tenemos nuestro número entero convertido a fracción hacemos una división normal de fracciones tomo el 5 y lo multiplico por el 1 5 por 1 me queda como resultado esto va en el numerador 5 luego multiplico 7 por 3 y esto va en el denominador 7 por 3 21 coloco 21 veo si mi fracción se puede simplificar y me doy cuenta de que ninguno de los dos tiene mitad busco tercera parte y 21 tiene tercera parte pero el 5 no la tiene luego si busco quinta parte el 5 tiene quinta parte pero el 21 no y recordemos que ambos tienen que tener mitad tercera parte o quinta parte en este caso mi fracción queda de esa forma ya que no se puede simplificar veamos el segundo ejercicio tenemos 2 quintos dividido 2 agregamos el 1 en el denominador al número entero y de esta forma convertimos ese número entero en una fracción hacemos la división de fracciones y multiplicamos en forma cruzada que es la forma en que se divide en fracciones 2 por 1 me da como resultado 2 5 por 2 me da como resultado 10 ahora necesito simplificar mi respuesta veo que el número de arriba tiene mitad y que el denominador el número de abajo también tiene mitad entonces saco mitad de ambos mitad de 2 es 1 la mitad de 10 es 5 y de esta forma ya tengo mi fracción simplificada si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios un saludo un saludo un saludo